Este es el resultado de conducir a excesiva velocidad, no tener precaución o en todo caso manejar bajo los efectos del alcohol, tal y como lo capturó nuestro camarógrafo Alejandro Hernández al conductor de este vehículo tipo sedán, color azul placas particular 833-808, quien no se percató de la presencia policial y como resultado un leve choque, el mayor problema fue darse a la fuga. Casos como este pretende prevenir la PNC a través de controles antidoping, como el que se desarrolló en el kilómetro 72 de la carretera que de Santa Ana conduce a Chalchuapa a la altura de Ciudad Real. Y exactamente en este lugar de Ciudad Real es donde más ha ocurrido accidentabilidad, así que lo que queremos es sensibilizar a la población, que se den cuenta la gravedad de cada uno de los delitos que se cometen, cuántas víctimas han quedado aquí, cuántas personas han quedado sin su familiar, sin sus hijos, sin su esposa, sin su madre. Este control tuvo la peculiaridad que se simuló un acto fúnebre para crear conciencia en los que se conducían bajo los efectos del alcohol, sobre las consecuencias de encontrarse en ese estado, ya que en un accidente de tránsito pueden morir ellos, sus acompañantes e inclusive terceras personas. A este joven en un inicio los nervios lo traicionaron, pero al final se le detectaron 40 grados de alcohol en sangre, eso llevó a las autoridades a sentarlo frente a un ataúd para hacerle ver el peor escenario como consecuencia de manejar ebrio. Con pancartas en mano y con mensajes contundentes para los conductores y las autoridades, familiares y amigos de víctimas de accidentes de tránsito también se hicieron presentes en esta medida preventiva de la PNC. Todo esto es parte del plan Navidad Segura que la policía implementa en esta temporada por el incremento de accidentes de tránsito y fallecidos por esta causa. Con imágenes de Alejandro Hernández, Edgar García para Punto Noticias. Gracias.